Es el rostro del dolor y la desesperación de familiares que buscan a sus seres queridos entre los 100 cuerpos que las autoridades encontraron dentro de dos camiones que no estaban refrigerados frente a esta funeraria en Brooklyn, donde hoy todavía sacaban cuerpos. Los propios residentes alertaron a las autoridades por el fuerte olor que había en la zona. Mientras denunciaron que los camiones llevaban mucho tiempo allí y los cuerpos estaban amontonados uno encima de otros dentro de bolsas plásticas. Algo mal, uno no se siente bien que un familiar de uno esté ahí tirado como que fuera un animal. Me siento mal porque todos somos seres humanos y necesitamos un respeto aunque estemos ya muertos. Personal del estado y de la ciudad ayudaron a transferir los restos humanos a este congelador que colocaron justo frente a la funeraria. El dueño de la funeraria dijo a los oficiales que su congelador se había dañado. Ahora el Departamento de Salud investiga el caso para determinar si se aplicarán sanciones contra la funeraria. Esto al tiempo que las autoridades reiteraron que mientras dure la emergencia por coronavirus, la ciudad de Nueva York dispone de congeladores temporales para las funerarias que estén al límite de su capacidad. En Brooklyn, Nueva York, María Vargas Pión, Noticias Telemundo.